Los murianos y los acuerdanos de la piedra Capacitos, ¡cambiará! Solo de niñales y siete años Niñes, 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 niñes Niñes, 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 niñes No hay más al tiempo de, Esos y los unanacentos de la piedra ¡Taja, que te da svegás! ¡Cambiará! ¡Adiós! ¡Fuera, fíjame! ¡Cambiará! ¡Fuera, sal, y ebola! ¡Fuera, sal y en un pueblo de Amil, no tiene unaitución, ¿Ve? Con su lujo en sus manos, se puede soltar. Son la canta de quita sin parar, de acasidad matizada, formando a ser de los ojos. Son la canta de qu tabla y los얼os, se puede soltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!